¡SAMAR! Estos gráficos no hay en otro juego No sé, pareciera, chicos, que estoy buggeado Pero lo que estoy haciendo ahora mismo es el baile de la victoria Seguramente tú no sabes hacer mi baile Ah, es que es para pros, nomás no lo intentes en tu casa porque te puedes romper tu pie Chicos, ha pasado ya un pequeño tiempo desde la última vez que jugué este juego Y la verdad es que me he vuelto un poquito más pro ¿Qué? Por cierto, soy una chica Así me parezco a la Jennifer Cabida ni cabida con la guacha, pasen guacho Chicos, segundo, intenté, chabón, estoy en la escuela, bueno, cerca de la escuela Y he visto como 32 personas caídas cerca mío Lo cual no sé hasta qué punto es bueno Vale, a ver, sí, quién quiere me echar Uy, no, ya tengo mochila Por aquí ya digo que... ¡Chabón, quiero matar! Chicos, mi sed de sangre tiene que ser saciada ahora mismo O si no todos mueren Puta, ¿qué me dice mi amigo que me suiciden? No, no, ¿cómo es posible que me digas eso? Tienes que animarme, ¿no? Pucha madre, con amistades así, ¿por qué quiero enemigos? Que haya un toque Al parecer vamos a jugar con mi friend Chicos, suicidio en... Voy a subirme aquí ¡Ah! No creo que muera, ¿no? Ah, me he roto ni todavía, pero no muero Pucha madre, ¿cómo me suicido ahora? Uy, escucho gente por aquí peleando Vamos a la acción y voy a dejar matar evidentemente Porque si quisiera matar, los mataría a todos Veo, 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 veo ¡Me deje, me deje! ¡Claro, querías jugar con mi amigo, pero no, solamente por eso! ¿Has subido? ¡Se cayó mi moto! Ah, tú me cayó, me cayó, me cayó ¿Qué va a hacer? ¿Cayó? Esa mierda Sí, 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 vamos, vamos La veo, la veo, la veo Ya, ya, vete por la izquierda, veo, no vayas de frente ¡SAL! No van a sacar la mierda, dale Guarda la moto en la iglesia, guarda la moto en la iglesia O chicha me dejas a mí solito Oye, aquí no me han cargado la textura, weón ¿No? ¡No, weón! ¡Qué verga! ¡Recibeme a cargar aquí! ¡Oh, mira, tengo mira por ocho! ¡Uy, qué verga! Tú sale en tu mierda y... Vamos arriba, vamos al techo de la... Te tiras así Puta, esto me hace pro Y dispara a Pochinki Estoy viendo el culo con mi mira por ochi A ver Ya, te voy a cuidar, como que quien dice que cuida, weón Puta, no veo a nadie ¡Qué verga! Oye, parece que han mejorado la gráfica O sea, por todo lo tengo en very low ¡Uy! ¡Se agarró mi moto, se agarró mi moto, weón! No, no, no se agarró mi moto, weón Está bien, weón se agarró mi moto Está bien, weón se agarró mi moto ¡Ya lo viste, ya lo viste! ¡Mátelo, matelo, matelo! ¡Ah, no, no, no! No lo maté, solamente lo saqué de... ¡Mátelo, pues! Termino de meterlo Pero... ¿Dónde es su team? Solo termine de meterlo Aquí, salte, está bien ¡Mierda, está tipo... ¡Ah, la mierda! Me dejaron ¿Dónde? ¿Está muerto? No, no, sí, el costo de la otra torre ¡Ven, ven! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Ven, ven por la parte de detrás de la torre! Tengo que te veo, tengo que te veo, espera Tengo que matar a ese pendejo antes que vaya a recuperar a su team Puta, ya lo vi, creo ¡Ven por acá! Te va algo verga Te va algo verga ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo hay? Parece como cuando... Fíjate, 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 fíjate Fíjate, fíjate ¿No me quieres? Es que yo no me amas Yo no me amas como antes Toma un líquido, siquiera ¿Para qué? Para que... Para que... Para que... Ah, pensé que se habían agarrado mi moto Ya, vamos... ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué pasó? Me agaje sin querer Ahora sí ¡Pendeja! ¡Samos! Ahí va el fundazo Ahí ha caído la caja, ¿vamos? No, ni caen, no soy pendejo, güey ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¡Ja, ja, ja, ja! Después... Después de todo... Del... Del meme Cada vez que uno quiere decir Me da risa porque me acuerdo del meme Vamos a Pochinki No, me gusta sobrevivir A mí también Y se va ¿Sabes cómo guardé la moto? Antes de la moto No sé, un pute la guardé demasiado bien ¿Ata? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está camuflada! Pase dos veces por acá, güey ¿Me pinchaste? Sí, 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 vamos ¡No, vamos! ¡Pues tengo miedo en Minecraft! ¡Aaah! ¡Salt! ¿Dónde estás, amigo? Puta, qué pendejo ¡Está camuflada! ¡Pues muero! ¡Pues muero! ¡No! ¡Te dije que había encontrado! ¡Ja, ja, ja! Puta, qué pasor, es un hombre que me tropeaste ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Tú miras por ocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! Todo solo por la hueva ¡Puta que eso! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡No la cabes otra vez! ¡No te tires contra la llanta, güey! ¡Ja, ja! ¡Puta, sorry! ¡Ahora somos rusos! ¿Qué te dicen la llanta? ¡No, no, sos pendejo! ¡No, ahí no, ahí no! ¡Ya, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero vivir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A una mira por dos? ¿O por cuatro? Por cuatro, güey, um, puta. Ah, se me hace error. Acá hay una mochila, por si acaso. Ah, tengo dos mira por cuatro, así que estoy bien. Si tienes arma. Pero si tienes arma. Se la puedo pegar a mi bomba de humo, güey. ¡Oh, tengo tres mira por cuatro! Puta madre, se me cayó la bomba de humo. Y la pisé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está? Puta... ¡Ah, vamos a otro lado, mani mierda! En vez de la distancia lo voy a poner en ultra weon Oye, un chazo ya Sal weon, me hagas un cul de vida O sea usted Sal, pero no tiene suficiente como atropellarme Azul Desperto a mi lado misogino Todo porque soy mujer ¿Te di? Si, oh si te di Puto soy pro weon Atengo una carpeta si quieres Tengo una sarte weon Es indesentible weon Pasame, yo soy la mujer aqui Eso fue mas machista De lo que yo Oh, encontré buggy Yo tambien Vamos al punto azul ¿Dónde estas? Y el que pierde, el otro le tiene que dar un puñete Ya Se marca Al punto suena exacto Si, si, si Se marca, listo, ya Salte, salte Puta, ¿cómo vas a entrar? ¿Vale a disparar? Tengo que ir por la carretera No puedo tomar atajos No, como sea weon Pero si tomas atajos se te voltea el buggy No puedo tomar atajos No puedo tomar atajos Lo hablamos Perdedor Quiero un carro, un carro, un carro Sigue de frente, sigue de frente Sigue de frente Sigue en frente ¿Tu? Habia un carro Tu vete de frente al punto azul, no mas Sal, no me metas Puta, este vete de frente Asi no vale Tengate dispara Puta que yo te he quitado el sonido porque si no el buggy va a ser mucha bulla me dejé ganar ¿Vas para atender? ¡Ah! ¡Gané! ¡Ah, ya gané! ¿Ya ves mis preguntas? Han looteado toda esta parte, han looteado toda esta parte Ah, pero igual hay que jonderlos un rato ¿Cómo? Porque te quedan en el puñete Sí, 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 el carro ahora ¡Me metes el puñete! ¡Me metes el puñete! ¡Ja, ja! Al toque ¡Ve, ve, ve! ¡La cara! ¡Ve, ve! ¡Sal, quédate! ¡No te llevas de baja ni mierda! ¡No se vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tomaste la bebida mierda! ¡En las bolas! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba mal! ¡Ah, tengo 4 minas por 4, man! Puta, y tenemos escopete de micro, si que pende ¡Si, pende! ¡Que triste nuestra vida! ¡Uy! ¿Serio esto? Puta, nos sustoaste, wea ¡Vamos por el cuantel! ¡Sal, sal, sal! ¡No me van a matar! ¡Puta, ya morimos ya! ¡Agui, corre! ¡Corre, wea! Puta, ya morimos ya, wea Ya me mataron Puta, me tiraron al piso Sobrevive Cuéntenles a mis hijos de que morí ¡Virgen! Ah, no, espera, si morí virgen como tenis Dile a mis hijos que... ¡No vengas a mi llanta! ¡No vengas hacia mi llanta! ¡Sal! ¡No me voy! ¡Ja, pa! ¡Estaba mal! ¡Dos veces ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda, hay uno acá! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡No, no, no! ¡Estí cagando, caído antes que nosotros! ¡Nah, no creo! Aparte, a él sí le caen las torturas ¡Vas a matarlo! ¿Eres consciente de que hemos jugado dos horas y a ningún le hemos matado? ¡Tú maté a dos! Ah, ¿tú no mataste a nadie, pendejo? ¿O sí? Sí, a un huevón que se metió a mi llanta ¡Ooooh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, chucha! ¡Hay otro! ¡Está en esta casa! 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 ¡Pero no tengo nada, huevón! ¡Pero no tengo nada, huevón! ¡Puta, ni siquiera le hago para... ¡Apuña, nomás! Debería estar arriba, huevón ¡Pero no, es tú solo primero, pues huevón! ¡Me la juego, huevón! ¡Me la juego! ¡Soy pro! ¡Ve, ve, ve! ¡Yo lo sigo, yo lo sigo! ¡Ve! Un poquito desnudo ¡Mira, caí por atrás! ¡Se fue, se fue a la casa! ¡Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado! ¿Se ha tirado? No, no sé, pero... ¡Uy, uy! ¿Me mataste? ¡No, él me tiró! ¡Yo lo tiré, no sé! ¡Ve, ve, ve! ¡Puta, manito! ¡Puta, me quedé sin balas, huevón! ¡Puta, me quedé sin balas, huevón! ¡Le tiré balas, huevón! ¡No, no, mames! ¡Me estoy en mi cuerpo! ¡Aaah! ¡Ya estoy! ¡Ah! ¡Tiene escopeta cuando se me mató esta luz! ¡No me chuchaste! ¡Atrás, huevón! ¡Atrás! ¡Lo maté! ¡Lo maté con puños! ¡Nos van a matar! ¡Y a puta, conches rías! ¡Conches rías! ¿De dónde me están atacando? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Mas mí me maten, guys! ¡No sé cómo es Chester! ¡Mierda! ¡Mas courtroom! ¡Puta, qué satis, marir así, en sí, guay! ¡Es que no mierda! ¿Quieres andar? Mira como cae a pena Puta siento que nos van a matar Que raro estamos en un juego de matar Siento que tenemos que matar a alguien